Soy David Rodríguez de Abichu, segundo entrenador del primer equipo de la UDL y soy el encargado de preparar las jornadas de estrategia. Os voy a explicar un poco cómo lo hacemos nosotros, cómo solemos trabajar. Lo hacemos principalmente de dos formas. Una forma analítica en la cual le explicamos a todo el equipo los movimientos que queremos hacer ante estas situaciones. Y dos, lo integramos en las tareas que habitualmente hacemos durante la semana. En la parte analítica estamos todos en parado y explicamos ante esta situación los movimientos que queremos hacer específicos para poder hacer gol. Luego, cuando lo integramos en las tareas de la semana, ante un estímulo que marca el entrenador o que marcamos una situación determinada, queremos ver la respuesta de los jugadores ante esa situación. Y entonces evaluamos si la jugada nos entra o no nos entra para el partido del fin de semana. Nosotros le damos mucha importancia a este aspecto porque este año hemos visto que te puede dar buenos resultados, ya que los equipos de segunda B son muy igualados. Entonces, ante esto, decidimos potenciar este aspecto que creo que además estamos en un acierto porque te puede hacer ganar o perder los partidos. Gracias por ver el video.